¿Continuamos con nuestras investigaciones de Hirachi? ¿Sí? ¡Venga va! ¡Al lío! ¿Qué pasa Keybron? Ya estamos aquí en un nuevo vídeo de Pokémon GO Bueno, el día de hoy, ¿qué es lo que vamos a hacer Keybron? Pues en el día de hoy vamos a continuar con nuestras investigaciones especiales de Hirachi Estábamos, paramos justo en el momento en el cual nos quedaba hacer 5 incursiones o 7 PVPs En este vídeo os voy a traer los 7 PVPs, ¿vale? Están guapos, los he hecho en directo de Facebook y ya os digo que mola Mola y mucho las batallitas y todo esto, el PVP es divertido No suelo traer vídeos de PVP, así os traigo uno, ¿vale? Un poco random Pero bueno, está chulo, ya os digo Investigaciones, a continuar con ellas, si os parece bien Sorteazo, sorteazo 10.000 Pokémonedas 10 ganadores 12.000, perdón, 12.000 Pokémonedas 10 ganadores de 1.200 Pokémonedas cada uno de ellos Lo que tenéis que hacer es dar like Comentar algo, ¿vale? Y estar suscritos al canal Y si le dais a la campanita ya, os coronáis KeyBrons, tan solo eso, de aquí hasta final de mes Con más vídeos lo hagáis, más posibilidades de ser uno de los ganadores Así que KeyBrons, ya lo sabéis, yo participaría ¿Le damos caña al PVP? ¿Sí? Bueno, estoy en directo, en directo de Facebook Para los que no lo sepáis, ¿vale? Hago directos en Facebook, tenéis el link ahí en la descripción Partidamente a diario Así que, bueno, ahí lo dejo, ¿vale? Un poco de spam, nunca viene mal Claro que sí KeyBrons, lo que estoy, básicamente Es en esta investigación de gana 7 batallas de PVP Tengo que ganar estas 7 batallas y luego haremos las incursiones Así que, si os parece bien, estoy en directo Y ahora mismo voy a invitar a todos mis KeyBrons Que tenemos 3 corazones o más A retarme en la Liga de 1500 y a ver si consigo ganar 7 Y, bueno, os iré poniendo trocitos de estas peleas De estas batallas PVP Aquí tengo una batalla PVP contra Johanny 95 Vamos a ver si soy capaz de ganar una Pues nada, este es un equipazo Un equipazo, ¿vale? Sableye para, pues, si saca Deoxys Y Gardevoir para destrozar a todo Gardevoir es Gardevoir aquí y en Wichita Va muy bien Vamos a aceptar y a ver qué es lo que ocurre KeyBron versus Johanny Jugándose la primera victoria de esta investigación especial Crucemos los dedos, amigo A ver qué me va a sacar Bueno, me saca Zumarril Azumaril que, la verdad, que está muy roto Está muy roto Y yo no sé si voy a poder Porque las burbujitas me van a ir haciendo daño Y lo que viene a ir siendo los encantos Pues van bajando a Zumarril Pero no tanto Ay, Dios mío Vamos a gastar esto de aquí Perfecto Carantoña Vale Nos cambia Nos cambia Charizard Vale, le voy a tirar sin crorruido Vamos a hacer Un loro Madre mía ¿Cómo lanzas? ¿Cómo lanzas? Las investigaciones Sí señor Vale, aquí lo tenemos Vamos a ir bajándole poquito a poco Por favor, tío Bájale bien Bájale bien Ha cargado ahí no sé cuántos Ha cargado ahí no sé cuántos Anillos ignios Esto pinta mal, eh Esto pinta muy mal Esto pinta muy mal Vamos a sacar a Deoxys Que aguantará por lo menos Uno O dos Vamos, el primero lo vamos a parar Va a ser garra dragón Me va a engañar Ah no, anillo ignio Vale, ha sido bueno Menos mal, Keybrons Vale Nos lanza el segundo ataque Este nos lo comemos sí o sí A ver qué es Anillo ignio Fua Mitad de vida más Madre de Dios Cómo pega este Charizard Me la voy a jugar, Keybrons Vale Le vamos a tirar un psicoataque A lo que venga No sé lo que es Pero espero que tire Espero que tire El escudito A fumarril de nuevo Pues nada Vamos a ver Si conseguimos Tirar un rayo Vale Ostras Madre mía Cómo estás Keybron Cómo estás Keybron Faa Súper eficaz Dale un golpecito Dale un golpecito Dale un golpecito Nooo Pues aquí Sableye Se la juega Y le viene un ataque Pues ya estamos Estamos más fuera Que Wichita Nada No puede ser Amigo Me la ha contado Perdiendo Me la ha contado Perdiendo Ojo Gana otro entrenador Siete veces Sí, sí Hemos perdido Contra Johanny Y nos la ha dado Bueno No pasa nada David Dutch Vamos a ver Si ganamos O no ganamos A David Dutch Bueno Como cuenta todo Vale Da igual Perder Ganar O sea Qué más da Porque parece ser Que cuenta todo Vamos David Dutch Nos saca Buf Buf Nos saca Con mordisco Quiero ver Si tiene mordisco No, tiene cascada Pero igualmente Qué daño hace Por favor Vamos a poner Vamos a Si he cambiado Pero Os habéis dado cuenta El bugazo He cambiado Y me lanza El Y me lanza El cargado Es bestial Esto Pero bestial Nada Que Ibrus No me deja Tío Vamos a parar Vamos a parar Hidrobomba Lanzamiento Así Vamos Lo bloquea Y vamos a ver Porque Creo que no le va a dar tiempo Hacer Una Hidrobomba Antes De que yo le haga un cargado A ver A ver A ver A ver Psicoataque Adiós Muy buenas Este YARifying Y aquí tenemos Aquí tenemos al amigo de los niños Tenemos a nuestro amigo Vigoroth Que le voy a intentar bajar la vida rápido Con este Charm Lo que pasa es que los golpes cuerpos me van a masacrar Me van a masacrar Bueno, de momento escudito Golpe, cuerpecito, que lo paramos Bueno, cambiazo a Forre 3 Cambiazo a Forre 3, que rápido ataca Forre 3 amigo, que rápido ataca Forre 3 Viene un ataque Nos lo comemos Ahí está, super eficaz Ese ataque de tipo a cero Tenemos las de perder Me parece a mi que voy a cambiar de equipo Porque no veas No veas Oye, le he tirado un cargado Si me tira un terremoto estoy fuera Porque hace un montón de daño Cuerpo pesado, ¿no? Vamos a ver si somos capaces De hacerle algo de daño Porque no veas Con Forre 3 Como aguanta No muy eficaz Eso ya lo sabemos Aquí en Wichita Pero Vamos a ver Si lo bajamos Antes de que nos tire Otro cuerpo pesado Vale, perfecto Y ahora le queda uno Que no sé cuál será Ah, sí, sí que sé cuál será Le voy a tirar una Garantoña Iba a decir Porque Vamos a ver si Conseguimos Uff Pues no sé si ganamos o no, eh Ataque cargado Golpe cuerpo Si lo aguantamos Ganamos Si no lo aguantamos No ganamos Bueno, si lo aguantamos Con muy poca vida Tampoco Buf, 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 buf Vamos a ver quién gana Vamos a ver quién gana Fá Ganamos David Dutch Bien jugado Esta sí que la hemos ganado Así que La segunda es Victoria Y nos la cuenta Como Victoria Que es Claro que sí Fulmer Fulmer Quiere combatir Vamos a ver Vamos a ver Que le sacamos a Fulmer Toca contra Edgar Que es Fulmer Y vamos a ver Qué tal se nos da Bastiodon Versus Umbreon Vamos a ver Si le hacemos un poquito de daño Con ese antiaéreo Lo que pasa que tiene Umbreon Tiene una cantidad de vida Bastante Bastante considerable Lo que pasa que Nuestro Bastiodon También Así que bueno Vamos a ver Cómo jugamos el tema De los escudos Y demás Por lo pronto No voy a parar A ver cuánto nos quita Seguramente Entrá juego sucio Ahí está Juego sucio Nos quita prácticamente nada Vamos a ir cargando 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 No hay problema No hay problema Para esto Hasta bajarle Todo lo que podamos No vamos a parar No vamos a parar Juego sucio De nuevo Ahí está Ya me ponen amarillo Ya me ponen amarillo Así que Vamos a Realizar el cargado Perfecto Ahí está Maravilloso Libros Maravilloso Aquí está Aquí está Cargadito Perfecto Pues aquí lo tenemos Bajándole muchísimo la vida Poniéndolo en rojo Nos viene un ataque Volvemos a no pararlo Me la estoy jugando un poquito Porque al no pararlo Vamos a morir antes que él Puesto que él cargará antes Otro juego sucio Antes que nosotros Una rocafilada Pero bueno No pasa nada No lo voy a parar No lo voy a parar No voy a gastar escudos ¿Vale? Y aquí la cuestión es Cargárnoslo rápido Voy a intentar con septile Cargármelo más o menos rápido Deprisa Tiene un escudo menos Tengo un poquito menos de vida Tiene Bueno Yo creo Que a lo mejor Nos espera una garra dragón ¿Vale? A lo mejor nos espera una garra dragón ¿Quién lo sabe? Tú lo sabes Yo no lo sé Lo ha parado Así que De momento Vamos a ir con nuestro Azumarill Que Este sí que sí Viene un ataque Pues yo creo Creo que es Bueno me lo voy a parar Porque como no sé lo que es El primero Cuerpo pesado Cuerpo pesado Nos lo podríamos haber comido Tranquilamente Vamos a cargar un poquito más Y le voy a tirar un rayo hielo Para tirarle Porque carga antes ¿Vale? Carga bastante antes Ostras ¿Qué estás haciendo aquí? Ahí está Es no muy eficaz Pero yo creo que lo puedo tirar dos No, no Pues vamos a tirar una garantoña El siguiente va a ser una garantoña Nos lo comemos este Este nos lo comemos A ver cuál le quita más Yo es que Dudo Dudo en cuál le puede quitar más Quebrons Vamos a ver La garantoña Es no muy eficaz De la misma manera Pero bueno Más o menos Le voy a quitar lo mismo Y tarda más Uf Guard de war Guard de war Vamos a ver si conseguimos Tirarle un cargadito Rápidamente No me ha dejado tirarle Y estaba yo tirándole El rayo hielo Buah Pues lo tenemos Complicado ¿Para qué engañarnos? Lo tenemos muy complicado Tenemos un escudo Pero es que no lo Con ese charm Con ese encanto No hace falta Ni el escudo Pero aquí lo tenemos Quebrons Fá Guard de war Sucumbe Edgar Un saludo Un abrazo tío Tercera partida Tercera victoria Tenemos a Manuel Rial Manuel Rial Que nos reta En la liga grande En la liga grande Así que Voy a tener que hacer Algún que otro cambio A ver qué tal se nos da A ver qué tal se nos da Venga Dragonite Contra Esto hay que cambiarlo ya Pero ya Pero ya Pero ya Ya de ya Cambio A Machamp Rápido Ahí estamos Hace daño Hace daño Nuestro amigo Metalos Vale Voy a pararlo Puño meteoro Y le voy a tirar una avalancha Para engañarlo Y que Gaste escudo Básicamente Que gaste escudito Que nos vendrá muy bien Que gaste uno Como yo Ahí está Ahí está Pues continuamos Keybrons Voy a tirar la segunda avalancha A ver si gasta o no Gasta escudo Aquí lo vemos Gasta escudo Perfecto Pues Pues Vamos a escudarnos Vamos a escudarnos Creo que nos da tiempo A liquidarlo Antes de que nos liquide Con una avalancha Pero si le iba a tirar Es que de verdad Que los bugs Los bugs Los bugs Los bugs Psíquico vs psíquico Viene un ataque Pero me va a tirar Me va a tirar a mí Tú Keybrons Me va a tirar a mí Tú lo tenías que haber previsto Esto Keybron lo tenías que haber previsto Muy mal Keybron Tío Muy mal jugado Vamos a intentar cargar una bola sombra Para el que entra Para el que entra Si es que conseguimos bajar Vale Bola sombra Manuel 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 Por favor Aquí está Perfecto Paf Macham Y con los psíquicos En teoría Deberíamos de bajarlo Bastante Dragonite Por favor Que como te tiro una avalancha Estás muerto Como te tiro una avalancha Estás muerto Keybron Como te tiro una avalancha Estás muerto Y te la va a tirar Te la va a tirar Manuel te la va a tirar Claro que te la va a tirar Puño dinámico Puño dinámico Menos mal Menos mal Pues no sé que tendrá de últimas O lo debería de saber No, no lo debería de saber Perfecto Vamos a tirar Garra Dragón Bueno Os digo una cosa Swamper Tendrá el ataque Legacy Y va a estar cargando Hidrocañones Hidrocañones Como si no hubiera un mañana Así que La tengo perdida La tengo perdidísima Pero perdidísima Un hidrocañón Hace muchísimo daño Y carga Hidrocañones Súper rápido Swamper Así que Aquí lo vemos Aun siendo no muy eficaz Creo que cargará dos Antes que yo el otro O no No, no Pues a lo mejor cargamos Garra Dragón antes Perfecto Perfecto Pues el Yo creía que el hidrocañón Era más rápido Que Garra Dragón Pero bueno Con esa De cargar Pero con ese Drago aliento Que carga lento Pero Garra Dragón Es un ataque Que se carga muy rápido Entonces bueno Compensa un poquito Bien jugado Manuel Cuarta partida Tercera victoria Una derrota Bien Continuamos Nos toca contra Beto Puma Beto Puma En la liga Super Bowl Vamos a hacer un equipo Bastante competitivo Pues este es el equipo Que decido ¿Vale? Viscas Forre 3 Y Bastion Es un equipo Pues que está bastante bien Depende también lo que me sale Pero bueno Yo creo que es bastante Queda ahí Puede ir bien Mucha suerte Beto Que vaya muy bien Y a ver Quien es el mejor De momento De momento Un Altaria Que con el Drago aliento Nos hace Bastante Bastante daño Es muy rápido Nosotros también Creo que cargamos antes Nosotros Bombas fango Así que Voy a tirarle Voy a tirarle Bombas fango Vale A ver si Hacemos que gaste Más escudos que yo Ahí está Y voy a seguir Voy a intentar seguir Yo voy a parar también Si cargamos antes Bombas fango Le podemos tirar 3 Y vencerle antes De que él A nosotros Creo yo Y entonces La siguiente entrada La pondrá el primero Y nosotros pues Pero vamos No veas como me baja la vida Con el Drago aliento De las narices Quizás tengamos que cambiar De Pokémon Quizás tengamos que cambiar De Pokémon Porque Madre mía Madre mía Bueno le sacamos a Bastion Con el antiaéreo En teoría Le vamos a bajar Bastante rápido Nos cambia Nos cambia Eso es lo que ¡Uh! Guerra de titanes Quebrons Guerra De titanes Pues voy a esperar Voy a esperar A ver que hace él Viene un ataque No lo vamos a parar Buah Guerra de Y lanzallamas Vale Lo va a parar ¿Lo va a parar o no? Le voy a tirar Roca afilada No sé si lo va a parar No La verdad Es que es no muy eficaz Yo creía que quitaría Más o menos lo mismo Porque Roca afilada Es muy buen ataque ¿Vale? Aun siendo No muy eficaz Creo que es muy buen ataque Y también me cuesta Bastante menos De hacer el excelente Con el minijuego Que con los de fuego Pero bueno Me ha salido bien Así que Vamos a continuar No lo paro Lanzallamas Más o menos Quitan prácticamente igual Quizá quite un poco más Sí que es verdad Lanzallamas Que Roca afilada Pero es que Roca afilada Es ataque con mayor DPS Que lanzallamas Por eso Aun siendo no muy eficaz Hace quizás Más daño Que no lo sé Si hace más daño o no Porque parece ser Que lanzallamas Hace más daño Vale Pues le queda Un golpe de vida Le queda Oh Mamá Voy a pararlo Voy a pararlo Me diréis ¿Por qué? Está mal jugado Yo creo Para que saque un Pokémon Antes que yo A ver ¿Qué Pokémon es? Lucario Me ha destrozado En un momento Gibrons Lucario me ha destrozado En un momento Gibrons Vamos a ver Vamos a ver Si lo bajamos rápido Es que me destroza También Cambia Cambia Altaria Bomba Fango Le queda un escudo No sabemos Si lo usará O no lo usará No sabemos Si lo usará O no lo usará Pues bloqueado Pues bloqueado Viene un ataque Oh Dios Está complicada Esta Nos va a reventar Ataque aéreo Bueno Nos quita bastante El tema está Que ha cargado Dos ataques El tema está En que ha cargado Dos ataques Madre mía Madre mía Ahí está Nos destroza Y nos va a destrozar Más Y aunque no nos destroce Aquí Lucario Lucario Aguantará Un cuerpo pesado Así que No tenemos Nada que hacer Gibrons No podemos ganar No podemos ganar Nos gana con Lucario Bien jugado Beto Muy bien jugado Te llevas la victoria Pero me cuenta igual ¿No? Si Nos cuenta igual Cinco Tres ganadas Dos perdidas Es lo que tiene Gibrons Ser manco Como yo Es lo que hay A veces se gana A veces se pierde Y esta vez Se ha perdido Se ha perdido Chuche Jiménez Vamos al lío Gibrons contra Chuche Vale Gibrons Un poco troll Un poco troll El equipo A ver que pasa Chuche Suerte amigo Empezamos con Gardevoir Gardevoir contra Raichu Raichu si lo lleva Con impact Trueno Hace pupita El legacy ese Hace pupita Pero bueno Con encanto Vamos a bajarle la vida Bastante rápido Creo que Podríamos Comernos una demolición Ahí está Que bien lo has hecho Gibrons Si nos llega a tirar Un ataque tipo eléctrico Nos hubiera hecho Bastante más daño Pero ahí lo tenemos Bajamos a este Raichu A ver que nos suelta De siguiente Y es Altaria Y le vamos a soltar Un sincro ruido Tal como empezamos Ya Tendrá que cubrirse Porque no sabe Si lo tengo Con dobles ataques Si no Si con que lo tengo Así que Perfecto Es Altaria Shiny Es precioso No me diréis que no No me diréis que no Viene un ataque Lo voy a parar Lo voy a parar Ah pues no lo he parado Pues le he dado a parar De verdad Vamos con Wigglytuff Wigglytuff Con Charm también Demasiado troll este equipo Demasiado troll A ver Bueno Nos saca Abrilum Que le vamos a destrozar En nada Vale Nos hace daño Pues somos de tipo Normalada Pero Oye Que se me ha quedado bloqueado Ah vale Menos mal Se me quedaba ya pensando Bien jugado chuche Bien jugado Equipo troll Vale Equipo troll Esto si no te lo esperas Es imparable casi Seis Seis combates Cuatro victorias Dos derrotas Ya estamos aquí Para continuar adelante Con esta Investigación Especial De Hirachi Nos queda tan solo una Lalo Leiva Es el siguiente contrincante Nos reta Y vamos a ver Que le hacemos a Lalo Equipo un poco troll También Pero bueno Ya como es el último Ya como es el último Que más da Que más da Vamos a ver que ocurre Keybrons Y Ahí está Pues de momento Malo De momento Tenemos a un psíquico Lucha Que el ataque cargado De este Medicham Me va a hacer daño Me va a hacer daño Y lo voy a cambiar Le voy a sacar A este Porque Con el Encanto Vale Le haremos bastante daño Esto es un puño incremento Lo voy a parar No sé por qué Me lo podía comer Ahí está Puño incremento Vamos a continuar Pim 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 Y otra más No le da tiempo a cargar Dime que no Vale No le ha dado tiempo Yo creo que se estaba entreteniendo A cambiar Fijaos lo que os digo Que Lalo creo que se estaba entreteniendo A cambiar Ahí vemos Mook De Alola Mook de Alola Que Va a parar Lo que le tire O sea Va a parar Lo que le tire Seguro Que en PVP No está nada Pero que nada mal Pero que Bueno Pues parado está Y le estamos bajando la vida Muy fuertemente No Lo voy a parar Que Bruce Voy a defender a mi gordita Vale Voy a poner a mi gordita Si os parece bien ahora Vamos a poner a Chansey Viene un ataque No parar Purse un brío Fijaros Chansey Que aguante tiene Carga súper lento No hace casi daño Pero oye Ahí está Ahí está Me encanta Me encanta Chansey Para PVP No me digáis Que nos encontráis Con un Edith Pero esto que es Pero esto que es Tipo dragón Vamos a tirarle Un brillo mágico Yo creo que parará Yo creo Que parará Ahí lo vemos Y vamos a intentar Cargar un poco más Cambiamos a Savelight No voy a parar Es que se aguanta muy bien Los ataques Se aguantan muy bien Con Chansey Nos pueden atacar Un montón de veces Con cualquier ataque Que lo aguantamos Así que vamos a intentar Cargar un brillo mágico Dejarlo medio cargado Vale Nos viene un ataque Ahora lo voy a parar Me diréis ¿Por qué? Porque sí Hombre Vamos a pararlo Ataque aéreo Hay que saber manejarlo Cuando tienes a Chansey O alguno de estos Y justo antes De que nos haga El ataque cargado Tenemos que cambiar A Seiberi ¿Vale? Para que se lo haga Seiberi Básicamente Y así Pues ahorrarte Pues con Chansey Tener el brillo mágico Para acabar Con este Con este Altaria Vamos a ver Si podemos conseguir Tirarle una sombra A Bill Ahí está Le podía haber tirado El de roca Pero no me fiaba De que me tirara El un cargado Antes ¿Vale? Así que Prefiero tirarle la sombra A Bill Quitarle un trocito De vida Y continuar ahí Con los ataques Y si no me tira nada A lo mejor Se arriesga a no tirarme nada Le hubiéramos Tirado nosotros Otra sombra a Bill Ahí está Y ahora sí que sí Sale mi gordita Con un brillo mágico Y acabamos Con este Altaria De una forma Brillante Sí señor Lalo Ha sucumbido Pero no pasa nada amigo Está muy bien jugado Chansey Es un Pokémon complicado ¿Vale? Si tienes ahí un Chansey Pues es complicado Y nada Gibrons Aquí tenemos Hemos ganado Perfecto Aquí está 1500 Ganadas Y como podéis ver Aquí tenemos La recompensa Básicamente Gibrons De 5 de 7 La de John más que gana En 7 batallas Contentadores Participa en 7 batallas Como lo hemos visto 3000 de experiencia Reclamamos Y ahora solo nos quedan Esta Que dice Gana En 5 Incursiones Para pasar A la siguiente investigación especial Bueno Gibrons Pues hasta aquí Este pedazo de vídeo En el cual Hemos tenido Esta investigación Que claro Quieras que no Participar en 7 PvP Está bastante bien Y como no os traigo Muchos vídeos de PvP Pues he querido Traerlo enterito Todos los combates Gibrons Espero que os haya Gustado el vídeo Un like bien fuerte Siempre se agradece muchísimo Comentaros que os de la gana Suscribiros Si no estáis suscritos Y activar la campanita Para estar informados De todo lo de Pokémon GO En español De manera oficial Aquí en este canal Gibrons Acordaos de suerte Y mucha pero que mucha suerte Pues básicamente Gibrons En vuestras Investigaciones especiales Y en vuestros PvP Claro que sí ¡Vamos! Gibron Gamer Baila conmigo Baila conmigo